Yo participo en el Consejo Profesional y en el Colegio de Graduados me capacito en forma permanente. Participo en diferentes jornadas, cursos y charlas que jerarquizan mi profesión. En Económicas Capacitación encuentro siempre la formación que necesito y me conecto con colegas. Ingresá en www.económicascapacitacion.org.ar e infórmate. Sí, yo participo. Participabo también.